El Harrison Armory Saladin es el chasis que el propio señor Harrison pilotó durante la guerra. Tiene una buena puntuación media de prácticamente todas las cosas, pelín lento quizá, 12 puntos en sistemas y un punto de armadura, lo hacen bastante resistente, y 8 enormes puntos en sistemas, lo que hace que, aparte de las cosas obvias que él puede hacer, sea muy bueno en temas de hackeo, de control y, en general, de combinación de huecos que puedan faltar en el equipo. Es resistente a generar a todos los daños, puede compartir, como otros maids de defensa, buena parte de sus defensas con la gente que tiene alrededor, pero, sobre todo, sobre todo, lo que tiene es varios sistemas que tanto lo cubren a él como a los aliados y que pueden hacer que, si los ataques fallan, se redirijan hacia otros enemigos o, incluso, de vuelta al emisor original. Básicamente, si quieres que tus enemigos se maten a sí mismos intentando dispararte, puedes pilotar un Harrison Armory Saladin. Esto ha sido Lancer en un minuto.